Bien, a usted amigo televidente, muchísimas gracias por acompañarnos en Giros. Iniciamos con una noticia que conmocionó al país, sin duda alguna, y fue el asesinato de la costarricense en Estados Unidos. Ahora su padre vive momentos de mucha incertidumbre porque asegura que no cuentan con los recursos para repatriar el cuerpo de la costarricense y sepultarla en el cementerio de Aguas Arcas. Sin duda son muchos recuerdos y sentimientos los que lo invaden a él y a su familia en estos momentos. Un papá en la fortuna de San Carlos nunca olvidará el día 5 de abril, ya que en esa fecha le arrancaron una parte de su corazón al enterarse de que su hija, Danish Camelina, de 22 años, había sido asesinada en los Estados Unidos. Me agarro el teléfono, veo un mensaje de las 2 y media de la mañana y cuando lo abro veo ese mensaje que sinceramente todavía no se me borra de mi mente. Lo leí una y otra vez y no podía creerlo. Donde decía que mi hija había fallecido. Este martes esperaba noticias de la entrega del cuerpo en Tennessee, mientras solicita ayuda para repatriar y sepultar el cuerpo en la fortuna de San Carlos. Ella era muy divertida, a ella le gustaba, amaba a los perros. Ella era amante a ese perro. Aquí tenía uno, le gustan los perros grandes, le gustaban mucho los canotes y esas cosas. Entonces ella decía que aquí se sentía bien Costa Rica porque tenía amistades, tenía familia que podía compartir con ellos. No lo mismo allá. La noticia del crimen caló profundo en el pueblo de Zona Fluca de la Fortuna de San Carlos, donde es muy recordada. Luego de cursar 4 años de secundaria en Tennessee, Danishka Zibaja decidió llegar hasta el Liceo de Zona Fluca, donde terminó la educación secundaria en la sección 11-2. Los recuerdos invaden a los profesores con los que Danishka mantuvo contacto. Danishka era una persona súper alegre, demasiado amigable, encajó en el grupo muy rápido, aunque ella llegó cuando ya el año había empezado, hizo muchos amigos. De hecho yo recuerdo verla en un acto cívico cantando, sin importar que no supiera el idioma. A ella nunca le dio vergüenza, digamos, llegar y presentarse ante dos compañeros, hacer una exposición, una obra de teatro. Una característica que recuerdan de Danishka es su sonrisa y gran alegría. Como sospechoso del crimen, fue arrestado un hombre de apellidos Born, quien al parecer abusó de la joven, lo que hizo que ella lo denunciara un día antes de que apareciera asesinada. Su papá ahora solo espera algo de la justicia estadounidense. Ese tipo no merece estar libre. En realidad yo pienso que Dios es el que tiene, se encarga de él, no somos quién para decir, Dios es el que tiene la última palabra y Dios sabrá qué castigo le da a él, porque lo que hizo fue algo inhumano, arrebatar la vida de una muchachita de 22 años, empezando a vivir con muchos anhelos y futuro. El anhelo de la joven Tica, conocida como Tita, era regresar al país y estar al lado de sus cuatro hermanos y seres queridos.